Pipa, bueno, recién le decía a Javier Martínez, si ellos tenían que tomar este partido como la oportunidad perdida o la demostración de que están para ganarles. En el caso de ustedes, un poco lo mismo, o sea, demostraron que pueden levantar un juego difícil, pero a su vez también en algún momento demostraron una debilidad en la cual regata llegó a tener 13 puntos de ventaja. Sí, no, por supuesto, creo que a esta altura del año todos los rivales son igual de parejos y cualquiera te puede complicar, ¿no? Así como nosotros nos llevamos los dos partidos, bueno, no tanto el primero porque hubo un poco más de diferencia, creo que este segundo estaba para cualquiera de los dos y creo que la serie sigue estando para cualquiera de los dos, regata viene de remontar un 0-2 y bueno, todavía está todo muy abierto. Ellos se hacen muy fuerte en sus canchas y hoy demostraron que realmente nos pueden complicar. Nosotros ahora nos vamos a olvidar un poquito de la Liga Argentina, vamos a afrontar la Liga de las Américas, pero después ya a su debido momento prepararemos los siguientes partidos. Y estos nueve días hasta el tercer partido, ustedes van a tener tres partidos en el medio, un torneo distinto, una motivación distinta y de última una concentración distinta porque van a estar enfocados en otros rivales, en otro torneo. ¿Lo considerás como algo bueno para ustedes? ¿Malo para regatas? ¿Bueno y malo por igual? No te sabría decir, creo que cualquier conclusión que podamos sacar ahora va a ser especular. La realidad es que nosotros estamos contentos de la situación que nos toca vivir, de estar en instancias finales de dos torneos tan importantes como la Liga Argentina y la Liga de las Américas. Después veremos cómo nos reacciona el cuerpo, creemos que estamos preparados para esto, pero ahora hay que demostrarlo. Y el hecho de que un equipo esté parado nueve días, ya sé que es el rival, pero genera mucha ansiedad, me imagino. Y hay que ver cómo lo afrontan ellos. Por ahí les resulta bueno para descansar después de una serie muy exigente que tuvieron ellos contra Lanús. Y por ahí se abatatan, uno nunca sabe qué puede llegar a pasar con esto. Creo que en este tipo de momentos, cuando por ahí hay situaciones un poco inesperadas, el hecho de que nosotros tengamos que jugar tres partidos en el medio y el hecho de que ellos en el medio de los plebios paren nueve días, tenés que sacar de adentro toda la positividad que puedas, todo tu profesionalismo y trabajar en las mejores condiciones posibles para preparar los partidos. ¿Se van en las mejores condiciones posibles para Formosa? Sí, sin hablar. Personalmente no, porque no veo, pero sí, nos vamos en las mejores condiciones. Creo que lo de hoy, además de sumar un punto en la serie, fue muy importante para nosotros demostrarnos nosotros mismos que sabemos salir de situaciones realmente muy adversas.